Yo nunca haría eso, nunca haría algo así amigos, nunca me utilizaría una prenda de mujer, la neta, o sea, yo sé dónde se encuentra mi sexualidad y jamás en la vida utilizaría una prenda de mujer, nunca. Güey, esto va a pasar de un ah a un ah, ah.